Y el judo santandereano también busca ser protagonista en estos Juegos Nacionales. Sus deportistas esperan estar por lo menos dos veces en la medalla de oro. El deporte del judo ha entregado grandes logros a Santander en la máxima cita del deporte nacional, algo que quiere revalidar en esta ocasión. Por eso sus deportistas esperan estar en el podio, por lo menos en dos oportunidades, reclamando metal dorado. Es un día crucial, el día más importante para el judo santandereano. Tenemos dos grandes posibilidades de medalla de oro con Yaini Jamariz y con Leida Navarro, pero adicionalmente hay otros deportistas que están subiendo muy bien. Partieron de Santander con el objetivo claro, alcanzar un número determinado de triunfos y aportar al departamento en la tabla de medallería. Dos oros, dos platas, tres bronces, eso es lo que tenemos nosotros en pronóstico, pero creo que lo vamos a cumplir, lo vamos a cumplir. Los muchachos estén concentrados, estén mentalizados y sobre todo enfocados en lo que estamos haciendo. Estamos enfocando con lo que llegamos aquí a hacer lo mejor que podamos. La competencia de judo que se cumple en Cartagena terminará el próximo viernes 27 de noviembre.